¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, el episodio número 6 de nuestra nueva serie... No, perdón, no es tan nueva, ¿no? Ya vamos por la segunda temporada. De nuestra serie, Recopilación Zombies. Serie que trata de jugar todos los mapas zombie, desde Call of Duty World at War hasta Call of Duty Black Ops 3. El video pasado finalizamos con King of the Totten, el teatro de los muertos, y hoy le toca a su contraparte. Su mapa, compañero infravalorado. Five, señores, el mapa del Pentágono. ¿Cómo dice su descripción? El Pentágono es atacado por los zombies. Washington entra en DEFCON 1. Simplemente increíble, señores. Si me lo hubieran dicho en la época de Call of Duty World at War, que tendríamos un mapa en el Pentágono de los Estados Unidos con personajes jugables como lo son John F. Kennedy, Fidel Castro, Robert McNamara y Richard Nixon, yo no hubiera dicho nada. Porque yo ni siquiera estaba presente durante la época del Durant War. Mira, pasamos la ronda uno. Perfecto, rápido y sencillo. Pero es que, o sea, tú te pones a pensar. Ponte a pensar. Un mapa en el Pentágono de los Estados Unidos. Con personajes jugables como lo son los mandatarios de Five. Es parte de la historia del ETHER. Y se puede desarrollar un poco más, porque quién sabe si después de escapar de Five, los mandatarios, obviamente, sabemos que Robert McNamara se quedó por los acontecimientos de Classified, si los mandatarios escaparon, quién sabe si fue John F. Kennedy quien fundó Flecha Rota en forma de respuesta a los ataques de Samantha. O sea, ahí se van uniendo algunas partes de la historia. Se van uniendo la parte de... el origen de Flecha Rota. Flecha Rota es algo así como el grupo 935, pero de los Estados Unidos. Mira, Max Amo, perfecto. Entonces tú te pones a pensar esa teoría y, hey, puede ser real. Y así se le puede dar un poco más el protagonismo a los presidentes en Five. Es cierto que Five no es parte crucial de la historia del modo zombies, pero que sea parte de él, hey. Sí, perfecto. También puede ser, bueno, a ver, vamos a corregir ahí. Puede ser parte crucial de la historia porque existe Classified. Classified sucede después de Five y después de Sengri, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí para hablar de Five, de Black Opsul, no de su remake Classified, que no tiene mucho que ver, ¿verdad? Ok, porque al principio dije que Five es la contraparte de King of the Totten. Bueno, vamos a explicar, vamos a ponerles el ejemplo. Ustedes saben que hay otros juegos de Call of Duty que vienen con más de un mapa por salida en el modo zombies. Tales son el ejemplo de Black Ops 2 y de Black Ops 4. Ok, vamos a poner el ejemplo entonces de Black Ops 2, ok. Está Transit, que es el mapa inicial. Transit es un mapa complicado, es un mapa ambicioso, un mapa grande, un mapa difícil. Es el mapa que tiene la misión principal y el lore. Es el mapa también que tiene la arma especial, por ejemplo, y la jetcon. Y tiene los personajes que son importantes para la historia. Bueno, y está Pueblo. Vamos a contarles que no si Pueblo fuera un mapa por separado. Sabemos que es una parte de Transit, pero vamos a contarles que no si fuera un mapa separado porque el gameplay se siente casi diferente. Bueno, mejor dicho, totalmente diferente. Está Pueblo, que Pueblo es un mapa sencillo. Un mapa que solamente se trata de sobrevivir y ya. Ahí está, ahí tienes tu reto de sobrevivir, tu reto clásico, como si fueras Nackle.com. Bueno, algo similar pasa con Five y Killer Totten. Mientras que Killer Totten es un mapa sencillo, un mapa para toda la familia, un mapa super hiper mega, accesible para aquellas personas que ni siquiera han jugado alguna vez en su vida el modo zombies. Se pueden hacer una ronda 10 sin problemas. Five es el mapa para los tryhards, por así decirlo. Mira, vamos a comprar Quick Raid para evitar los accidentes. Y vamos a abrir la puerta para comprar la MP. Aquí está, con su camuflaje de Dark Matter, perfecto. Muy bien, como decía, básicamente Five es el mapa complicado y Killer Totten es el mapa fácil, el mapa introductorio para Black Ops 1. Bueno, y es bueno que Black Ops 1 haya tenido dos mapas, así, para vernos más variedad. Vamos a agarrar este camuf. Perfecto, ahí está. Para pasar más rapidito, abrimos el elevador. Innovaciones de Five, vamos allá. Ok. Five innovó con, bueno, la mecánica de los construibles. Muchos creerían que las vimos por primera vez en Call of Duty Black Ops 2. Y sí, esto puede ser cierto. Pero Five fue el primer mapa que se atrevió a introducir esta mecánica en su versión más primitiva. En el caso de Five tenemos que construir las trampas, que bueno, nada más con una sola pieza. La tomamos y literalmente la ponemos aquí. No hay mesa de crafteo ni nada. Es una mecánica demasiado sencilla. Esta es una trampa y esta es otra. Tenemos que buscar sus respectivas piezas, sus interruptores. Ok, otra cosa. Esto no es una innovación. Más que todo es una curiosidad. Five es el primer mapa y creo que es el único mapa del modo zombies en no mostrarte nunca el exterior del mapa. Nunca eres capaz de acceder a él o ni siquiera verlo por alguna ventana o algo. Lo puedes ver a través de pantallas, pero es simplemente un png. Ah, miren, esta es otra innovación de Five. Five añadió un nuevo powerhouse. La Death Machine. La máquina de muerte. La conocen más que todo por Call of Duty Black Ops 3, donde tiene daño infinito. Y aquí en Call of Duty Black Ops 1, pues bueno, un tanto nerfiada la máquina de muerte. No se puede cambiar. Deja de matar a partir de la ronda 30, por lo que es recomendable no agarrar el powerhouse a partir de esa ronda. Pero, hey, es divertida de usar. Una versión muy bonita de la Death Machine. Ok, a lo que se nos quita, agarramos el insta-kill. Perfecto, ahí está. Five también añadió otro powerhouse, del cual vamos a hablar más tarde. Vamos a esperar que lo tengamos y vamos a proceder a explicar. Y, al tanto, vamos a seguir buscando más innovaciones de Five. Eh, bueno, eh, el arma especial. El proyecto SCAL, más conocido como la Wintershaw. No tengo munición, mierda. No me había dado cuenta. Ah, Five añadió la mecánica de los elevadores, no recuerdo si ya lo dije. Ah, aquí está. Esta es la segunda sala. Esta se llama el cuarto de guerra. Es aquí donde pasaremos la mayor parte de la partida. Porque aquí es donde se puede hacer la... La... ¿Cómo es que se llama? La estrategia de treñar. Ah, aquí está la primera pieza de una de las trampas. Ah, aquí está. Vamos a comprar la stakeout. Ahí está. Ok, otra innovación. Ajá, la Wintershaw, que es la arma especial de este mapa. Odiada por unos, amada por otros. A mí, en lo personal, me encanta la Wintershaw. Esto va a sonar un poco masoquista y un poco estúpido, pero la Wintershaw es mi arma especial favorita. No sé qué coño le veo, pero me encanta usarla. Ese contorno azul, la manera de disparar... Es que es hermosa. Ojo, cuidado, que me tumban. No queremos eso. Bueno, ya con las stakeout, vamos a abrir aquí y bajamos a los laboratorios. Entonces, Five no tiene easter egg, así que va a ser jugar hasta que nos maten. Ah, por cierto, eso que van a escuchar por ahí son los Nova Crawlers. Sí, ellos vinieron desde Kino para acá. De hecho, aquí en Five fue el lugar donde los Nova Crawlers fueron creados. Mira, aquí están. A ver, ahí está el Bowie y está otra de las piezas de las trampas. Otra mecánica en la que Five innovó, bueno, los teletransportadores. Aquí está la caja, vamos a abrirla. Los teletransportadores los cambiaron aquí. Me está entrando un lag. Me está entrando un lag, ya va. A ver, voy a bajar los gráficos un poco. A ver, creo que ya se pueden conseguir unos 40 FPS ahí, ok. Ok, jalamos de caja. Five innovó con la mecánica de los teletransportadores. La... Unas formas, mira, qué bueno. A ver, vamos a cambiar la por la Azteca. Ok, Five innovó por la mecánica de los teletransportadores también. Fue el primer mapa del modo zombies que se atrevió a cambiarlos. Y bueno, son totalmente aleatorias las ubicaciones a las que te pueden llevar los teletransportadores. Y también innovó con la forma en la que se activa. Pues ya no tienes que cumplir ninguna especie de side quest sencilla para activar los teletransportadores. Simplemente al encender la energía, automáticamente esto se enciende. Es totalmente aleatorio el lugar al que te pueden llevar. No es muy útil porque te puede medio sabotear, pero vamos allá. Mira, aquí es donde quería ir, ok. Aquí ponemos la trampa. Y ya está disponible para su uso. Es un poco extraño que aquí el lugar inicial cambia de color. Se pone más oscuro como... Como si, no sé, hubiera un bajo voltaje. Me explico. O sea, encendemos la electricidad y este lugar como que se oscurece. Debería ser al revés, pero bueno, no importa. Y ahí está, de esto les quería hablar también. La ronda especial. Yuri Zaboisky, el científico de Five, va a venir a robarnos nuestras armas. Y nosotros tenemos que matarlo. Five fue el primer mapa en innovar en este caso. Mira, ahí está. Ok, se ha llevado mi pistola, no importa. Vamos a ver si logramos reventarlo con la fama. Se nos está escapando. El ladrón del pentágono, ojo que aguanta demasiado, eh. Eso es un pequeño problema que tenemos ahí con él. Vamos a ver dónde estás, dónde estás. Mierda, yo creo que se me va a llevar la pistola, eh. No quiero que se me lleve la pistola. Ven acá. ¿Dónde estás? Mierda, se me va a llevar la pistola, eh. Lo veo. Va a venir por acá, estoy seguro. No, se me llevó la pistola, mierda. Bueno, aquí está, nos dejó un Maxamo. A ver, vamos a explicar. El ladrón del pentágono es un enemigo, aparte de los perros. Five fue el primer mapa en cambiar esa ronda especial. Y básicamente funciona de la siguiente manera. Mira, un Maxamo perfecto. Aquí está Juggernaut, lo compramos. El ladrón del pentágono funciona de la siguiente manera. Dios mío, tengo tantas cosas de las que hablar y me ando trabando demasiado. El mapa anda pasando tan rápido que se me está viendo las cosas de las que tengo que hablar. Ok, ok. Vamos paso por paso. El ladrón del pentágono funciona de la siguiente manera. Él no te ataca directamente. Lo único que hace es intentar sabotearte la partida robándote tus armas. Así que, si lo matas antes de que te robe el arma, te va a dar el nuevo cabrón especial que agregaron en este mapa. Vamos a agarrar el cabrón. Y te da un Maxamo. Si te roba el arma y lo matas, te da un Fire Sale. Y te da también un Maxamo. El Maxamo te lo va a dar todo el tiempo. Y si el cabroncito se te roba tus armas, logra robártela y no lo logras matar, pues bueno, te va a recompensar de todas formas con un Maxamo. Así que es una especie de ganar-ganar ahí medio amable. Los de Treyarch pensaron bien. Así que, pase lo que pase en esa ronda, no importa. No te vas a quedar sin tu pobre Maxamo. Ahí está. Y estos de aquí son los Defcon. Hay que activarlos. Y bueno, esta es la nueva mecánica de activar el Pagapunch. Es demasiado sencilla. Solamente le das un click con el botón de acción. Y ahí está. Se activa el Defcon. Por aquí hay otro. Y bueno, son cinco que hay que activar alrededor del mapa. No lo voy a activar todavía porque no tengo motivos para ir a Pagapunchar y ni siquiera tengo el dinero. Ok, ahora necesito una segunda arma porque el ladrón me robó la pistola. Tengo que buscar la Winter Soul, quizás una Raygon o una Ballesta. ¿Quién sabe? Aquí está la Death Machine. Perfecto. Por cierto, si tú matas al ladrón del Pentágono con una Death Machine o con una... O con un Insta Kill, este solamente te va a dar el Max Ammo por alguna razón. Y hablando de Max Ammo, ahí nos acaban de dar uno. Perfecto. Vamos a esperar que nos cambiemos la Death Machine para poder tomar ese Max Ammo. Ya pasamos la ronda nueve. Ya vamos por la diez. Ahí está, tomamos el Max Ammo. Y no sé por qué me llevo por acá. Bueno, podemos aprovechar y comprar el Spicola. Ok, como en el video pasado de King of the Totem, sé que Mule Kick no fue innovación de... De Fy. En realidad este fue de Moon. Pero no importa. De todas formas vamos a comprar Mule Kick porque ya saben, es de mis perks favoritos. Ya lo vieron en la Tier List de los perks del modo Zombie. Mule Kick me encanta. Y bueno. Ya le paro. Voy a activar también la canción. Sé que me va a caer Copyright, pero no importa. No creo que me vayan a tirar el video. ¿Verdad? Ahí están estos cabroncitos. Mueren rápido. ¿Qué me dropeo ahí? Bueno, perfecto. Max Ammo. Perfecto también porque ya se me estaba acabando la Muni. ¡Oh, cuidado! Que peor que los zombies me están sobrepasando un poco. No, ya olvídenlo. Con este Kaboom estamos más que hechos. A ver, déjenme pasar. Pasamos la ronda 10. Perfecto, ronda 11. Y vamos a buscar el Proyecto Scadding. Bueno. El lore del Proyecto Scadding. ¿Qué es? Bueno, ahí viene el ladrón otra vez. Maldita sea. Me voy a comprar este MP5 porque sé que no voy a tener oportunidad contra él. Vamos a ver si esta vez le podemos hacer un poco de frente a este cabrón. Ahí está, ya nos vio. Hagamos lo que hagamos. Él siempre va a correr más rápido que nosotros. Así que tenemos que estar pendientes de eso. ¡Ay, ay, ay! ¿Me va a agarrar? Me agarró. Ok, no importa. Vamos a pulverizar lo que es la MP5. Esta vez sí lo matamos. No se preocupen. La MP5 tiene toda la movilidad del mundo. A ver, ven para acá, Yuri. Ya creo que aquí muere. Ahí está, murió. Ahí está. Nos dio nuestro Fire Sale. Y vamos a ver si nos sale la Winter Sound. La G11. Ok, vamos. Dame algo bueno. No sé, unos monos, una Raygon. La Winter Sound preferiblemente. Vamos, vamos, vamos. La Dragloop. No la quiero. Vamos, caja. Vamos, vamos. Vamos, que me agarran aquí los Nova Crawlers. Y bueno. La G11 de nuevo. No quiero esta mierda. Vamos, caja. Vamos, vamos. Rápido. Voy a hacer unas ganadas ahí. Ay, no, no. Ahí viene, ahí viene. La Fall. Bueno, preferible. Hacemos Dolphin Die. Y atravesamos la ventana. Perfecto. Es una mecánica que no muchos saben. Ojito con eso. Tenemos 7000 puntazos. Vamos a comprar Mewkey. Ok. Lo que iba a decir. El lore del proyecto Scully. El proyecto Scully, bueno, es básicamente un nombre para la Winter Sound. Ese es su... Su nombre real. Ah. Y su historia. Bueno, básicamente los americanos aquí en el Pentango estaban experimentando con las armas de los nazis. Y ellos querían crear su propia versión, por decirlo así, de bolsillo de la Wonderwall. La arma eléctrica especial. Ya saben cuál es, ¿no? La arma Tesla. Pero la Winter Sound salió defectuosa y en vez de electrocutar, lo que hizo fue, bueno, lanzar hielo. Mira, un insta kill. Perfecto. Ahí está. Ahí está otra Death Machine. No creo agarrarla. Ok. Quiero volver a la caja para buscar la Winter Sound. Rápido. Ok. Los americanos estaban creando su prototipo de la Wonderwall de bolsillo, pero fue defectuosa. No salió como lo planeaban. La G11. Maldita G11. Ok, no salió como lo planeaban y en lugar de electrocutar, lo que hacía era lanzar ráfagas de hielo. Ah, mira, los monitos. Perfecto. Vamos, caja, vamos, vamos. Dame lo que quiero. La Python. Hablando de la Python, bueno, la Winter Sound. También es una especie de arma especial revolver, si se dan cuenta. Mira, la RPK. Perfecto. ¿Será que sobrevivimos aquí en los laboratorios? Eso nos puede costar la vida, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué trucazo puedo lanzarme por acá. Hay que tener cuidado porque los nova Crawlers salen del techo, eh. Ahí está. Me acabo de flanquear uno por atrás. Aquí está la otra pieza de la trampa. Nos venimos para acá. Vamos a lanzar un monito, ¿por qué no? Déjenme, déjenme, déjenme. Eso es. Voy a estrar esto aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acabo de hacer? Acabo de cometer un grave error. No sé cómo salir vivo de eso. No, no salir vivo. Eso me pasa por payasear, pero bueno. Es para que vean lo difícil que puede ser permanecer aquí en los laboratorios, ¿ok? ¡No lo hagan en casa, niños! Vamos a ver si puedo salir de aquí y comprarme mi... Mi Juggernaut. A ver, ponemos la otra pieza de la trampa. A ver, aquí está. Y listo, ya tenemos todos los construibles del mapa. Poquitos, no sé. Ok, voy a hacer un... Bueno, no. No hace falta un corte. Ya estoy aquí con el Juggernaut. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer, señores, para que el video no se haga tan largo, porque, bueno, Fype tampoco es que haya mucho que comentar. Creo que ya comenté la mayoría de las cosas. Voy a hacer un corte y cuando ya tenga mis perks y el dinero suficiente, voy a buscar la Wintersaw. Y cuando la tenga a mano, bueno, les aviso, ¿ok? Vamos allá. Ah, una cosita que quería mostrar también. Básicamente, esta es toda la estrategia de Fype. Treñar a los zombies en forma de pentágono. Algo nunca antes visto en el modo zombie, ¿eh? Pero igual hay que tener cuidado, porque los zombies te pueden venir del frente, spawnean demasiado rápido y, bueno, ¿eh? Puede ser un poco peligroso. Ahora sí, ahora sí. Un corte para conseguir la Winters. Vamos a ver si puedo matarla con la RPK antes de que me agarre el arma. Maldita sea, no pude. Pero bueno, ya debe estar a nada. Tanta bala que le va a hacer con la RPK, no creo que... No creo que me la vaya a robar. Maldita sea. A ver, ¿dónde coño estás? Maldito hijo de puta. Ay, este cabrón. Me la va a robar, amigos. Me la va a robar mi arma. Va a venir de acá, ¿no? No. Yo creo que mejor vamos a pegarle con la U. Tiene más daño que la fama, así que bueno. Ahí está. Muy bien. Tengo mi RPK. Vamos a seguir parando de caja. Que, por cierto, no ha salido, ¿eh? Perfecto. Ok, vamos, la Winters. Ahí en esta no es. Cerca, pero no. Vamos, dame la Winters. Vamos, vamos, vamos. Caja. La Raybon cerca, pero no. Vamos, la Winters. Vamos, vamos, vamos. Ya tengo todo. Nada más me falta ella. Vamos. Esto me puede venir bien, pero vamos. Dale, dale. Parezco y yo. Estoy hablando con la caja. ¡No! A ver, mono, mono. Tengo mono, tengo mono. No sé qué me dio. Voy a lanzar mono para ver qué coño me dio. Ahí está, tengo mono. Ahora, apresúrate. ¿Qué me dio? ¿Qué me diste? La pay, tú. No, no la quiero. Ok, voy a hacer otro corte, entonces. Llévame para arriba. No, llévame para arriba. Voy a hacer otro corte y compraré esta y cola para... Para buscarla. Ay, Dios mío. Esto se me complica aquí. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de condenar. Lanzo un monito para allá. Lo siguen, ¿verdad? Ah, ahí está. Ok. No se preocupen que esto está salvado. Cualquier cosa, tengo otro monito. Voy a hacer otro corte. Entonces, ajá, sumbramos a su piccola y voy a sobrevivir un ratito aquí. Ahora vamos a activar el pack-a-punch. Para que vean como es. Ush, cuidado. Ok, esta es un área libre de zombies. Este es el cuarto del pánico, ¿ok? Este es el cuarto de la cinemática, básicamente. Aquí está el pack-a-punch. Como lo pueden ver, no duramos mucho tiempo aquí, así que hay que apresurarnos. Vamos a mejorar la arma de rayos. Mira, aquí está un cuadro de Richtofen. Un pequeño guiño a él. Ahí está. Por aquí podemos disparar a través de la puerta. Cosa que se agradece. Podemos sacar unos puntazos ahí. Mira, un cabún, perfecto. Con esto pasamos rápido. Ahí está. Ok, lo que necesito para el ladrón del pentágono son unas claymots. Voy a tener que comprarlas. Y ya creo que con la rayon mejorada estamos, ¿ok? ¿Bien? No, no viene. Ok, haré otro corte. Nada. Nada. Ok, acabo de comprar las claymots. Ahora sí deberíamos estar aptos para matar a ese científico cabrón. Bueno. Otro corte. Ok, la cosa es que tengo un insta-kill aquí. Y con el insta-kill no lo puedo... No puedo tener... Ah, no. No va a venir. Entonces, bueno. No importa, otro corte. Ok. Por fin. Un momento de descanso. Ya he dejado unos tres scrollers por ahí. En teoría la caja debería irse ya. Ahí está. Ok, algo que me falte. El Bowie. No he comprado el Bowie, creo. A ver. ¿Para cuchilla? No, no lo tengo. Ok, entonces... Compramos el Bowie. Mira, aquí está la Winter's Hall. Desmontada. Está la Thunder Gun. Y está también una... Una Therm-Machine. Ahí, mírala. Qué bello. Aquí está una AK-74 con una M-16. Y allá. Allá, allá. Eso de ahí. Eso es un Arrigón. No sé si se puede ver por la calidad del video. A ver dónde cayó la caja. Cayó aquí. No. Aquí no pudo haber caído porque no escuché nada. A ver, vamos a ver en los televisores. Está en la sala de guerra. Vamos allá. Y empezamos a buscar la Winter's Hall. Vamos a hacernos un despilfarro hasta que salga. Pues esta está bien en un momento. La Spaz. La China Lake. La Famas nuevamente. Vamos a dejar solamente una. Ahí está. La China Lake de nuevo. ¿Se imaginan que no me salga? Es raro porque la Winter's Hall sale rápido. Mira, ahí me lo mostró. La AUD. No la quiero. La F en Fall. Tampoco. Y la caja se va. Como era de esperarse. Volvemos allá. A ver qué nos da. Oh, la Galil. Bueno, perfecto. Está bien, me la quedo. Me la quedo. La Fall otra vez. Z, Z. La Ballesta. Puede servirnos, la verdad. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Si no me dan a Winter's en estas dos tiradas. Coño. Me quedo la Ballesta. Y sale el Osito. Es que la Ballesta nos puede servir también. Porque eso es algo que quiero mostrar en algún episodio. Ojalá se pueda ahorita, ¿no? Me gustaría mejorarla. Ay, ¿por qué no pasé? Me gustaría mejorarla y mostrarles la habilidad de que pueda atraer zombies. A ver, debería aparecer aquí, ¿no? O arriba. Ah, aquí, ok. Eh, no. La caja se rehusó a darnos la Winter's, oh, bueno. No la puedo obligar. Vamos a matar al último zombie y combatimos al ladrón del pentágono con estas armas. Pero bueno, tampoco están tan mal, eh. A ver. Y no se murió el cabrón. Ahí está. Ahí viene el cabróncito. Ay, Dios mío. Por favor, que la Reigo sea suficiente para matar a ese hijo de puta. Ahí está, míralo. Vamos, que te mueres. Tú te mueres, tú te mueres, cabrón. No. Mierda. Mi Reigo, dámela. Mi Reigo, no. No. Mi Reigo, dámela. No, no, no. A ver, a ver, a ver, deja de llorar como puta. Dios mío. Ah, ok, tengo mi Reigo. Pero no tengo el Padre que quiero, mierda. A ver, vamos a ver si con este Fire Sail puedo obtener la Winter's, oh, por fin. Vamos, caja, apura esa mierda. Y si es de cambiar el crossbow, bueno, lo hago. Ahí está la Winter's, oh, por fin. Esto era lo que quería, mierda. Ah, aquí está, bueno, ya, ya. Vamos a calmarnos, a ver. Bueno, aquí está. Este es el famoso Proyecto Scabby. Esta es la Winter's, oh, el prototipo de la Winter Waffe de bolsillo. Aquí está, no es muy buena. No está tan rota, pues es un arma especial que no mata mucho, no mata una mierda, pero a mí me encanta. Es mi arma especial favorita y es la que yo considero la divertida de usar. Mira cómo congelan a los malditos zombies. Dios, qué hermosa. Y me van a matar con ella. Me van a matar, me van a matar. Mejor que no sale el levado. Eso es. Ahí está. Y algo cayó arriba. Vamos a buscar. Creo que no estaba grabando. Sí estaba grabando. Le acabo de dar al botón de renovar grabación. Sí estaba grabando, ojalá que sí. A ver, ¿qué me dio? ¿Qué me dio? Una desnudación. Bueno, es ronda 22. Se puede usar. Ahí está. ¿Y qué me dio ya? Un cabo. Perfecto, lo necesito también. Quiero pasar rápido para mostrar lo que necesitamos. Ok, ya volví. Disculpen por hacerse corte inesperado, pero lo que había pasado es que, bueno, llegó mi mamá y tenía que abrirlo en la casa. De seguro se tuvo que escuchar muy fuerte como tocó la ventana. Bueno, bueno, no importa. Ok, este... Lo que quiero hacer... Mierda, mirad a Winterson, no hacen nada, eh. Ok, lo que quiero hacer es ver si puedo mejorarla. Voy a hacer unos puntos con la Galil. Y con esa podremos matar al ladrón del Pentágono, a Yuri. Porque la Winterson, por alguna extraña razón, tiene un multiplicador enorme contra él. Lo hace nada. Así que, bueno, vamos a ver si podemos dejar un Crawler, tal vez, a ver. Nada, a ver, otra vez. Tengo que calcular bien. Uno, dos, tres. Nada. No, ahí vi uno, ok. Dime, por favor, que me van a quedar... Sí, ok. Ahí está. Cinco mil puntazos para la casa. Ah, mira, aquí hay un zombie caminando. Bueno, ahí está. Muerto. Vámonos para allá a activar el... El Defcon para abrir el Packard Punch. Me encanta mucho esta arma, eh. Ok, ok, ajá. Entramos al Packard Punch. Ahorita, tengo que activar la canción, eh. Nos hemos olvidado. Ok, aquí está. La Winterson Packard Punchada. Cambia su nombre a Winter's Fury y, pues... Lo normal. Más munición, más daño, pero no tanto. Aún así, la Winterson sigue... Dejando mucho que desear. Pero bueno, vamos a activar la canción. No importa el copyright. Ah, como que me falta un teléfono, eh. Ahí está. ¿Vendrá el ladrón del pentágono? Vamos a ver. Nada. Bueno, entonces voy a hacer un corte hasta que venga. Para mostrar el power-up y ya sería todo acerca del mapa. Vamos allá. Entonces, vamos a activar la canción y vamos a ver qué tal es la Winterson mejorada. Ya les digo yo que no hay gran diferencia. De esta no me salgo, eh. De esta no me salgo, eh. No me salgo. No me salgo. No. 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 Que temazo eh, pero el copyright va a ser fuerte Y bueno, ese fue Fype Un mapa bastante complicado Me morí muchas veces por hacer tonterías Ese fue el episodio número 2 de la segunda temporada Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Con el easter egg de Ascension Bueno, este es un pequeño bonus De lo que faltó en el video de recopilación zombies de Fype Lo que faltó fue el power up La bonificación del bonfire sale Esta es básicamente como un fire sale Pero para el para punch Activa los defcons automáticamente Activa el área de pack a punch En el mapa donde sea que estés jugando Y le baja el precio al pack a punch De 5000 a 1000 puntos Se puede obtener a través de matar al ladrón del pentágono Sin que te tome ninguna sola arma Así que bueno, eso fue lo que me faltó en el video Y vamos a verlo a continuación Aquí está Aquí está Ahí está Ese mismo es Vamos a tomar la M-19-11 por ejemplo Para mejorar la Mustang y Sally Como pueden ver activó la zona del pack a punch Nosotros entramos y nos teletransportó al cuarto del pánico Aquí está Por 1000 puntos mejoramos el arma que sea Y bueno Básicamente eso era todo Vamos a ver con la comando Que aún tenemos 1000 puntos Ahí está Y bueno, eso sería todo Nos vemos en el video de Ascension Adiós